Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Buenos días, Pilaristas. Otra vez nos encontramos con Jesús, nos encontramos con su palabra. Palabra viva y eficaz, palabra que llega a nuestro corazón. Si lo acogemos, la acogemos como tierra fértil. Hoy el Señor hacía una llamada impactante, a mi modo de ver. Siempre me llamó la atención. Cuando se encuentra con el publicano le vi que está sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Oye, y que no lo duda, que lo deja todo y sigue a Jesús. Y no sabía lo que le esperaba. Pero Jesús debía tener un semblante tan bello, tan profundo. Debían suscitar sus palabras, tanto a lo más íntimo del corazón. Pues bien, las mismas palabras de ayer son las palabras de hoy. Y Jesús nos llama y nos dice, sígueme. Nos lo dice a todos. Sígueme, deja todo lo que tienes. Sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Mira, hoy quiero hacer referencia precisamente al tema de la vocación. Jesús sigue llamando. Sigue llamando a chicos y chicas en todos los continentes y les sigue planteando la misma pregunta. Sígueme, déjalo todo y sígueme. Mirad, os hablo a las madres, a las abuelas, a las hermanas, a los padres, a los abuelos. ¿Por qué no proponemos la vocación a nuestros jóvenes? Ser sacerdote es algo maravilloso, fascinante. Ser sacerdote es seguir a Jesucristo en la intimidad y anunciarlo, pero con alegría. ¿Por qué? Porque necesitamos hombres y mujeres que transformen nuestro mundo. Y Jesús nos llama y nos dice, sígueme, no tengas miedo. Yo estoy aquí contigo. Os lo dice un sacerdote que pronto hará 26 años de ministerio sacerdotal. Y os lo dirían tantos compañeros míos. El Señor te llama. Nos acercamos al día del seminario, el 19 de marzo, San José. Vamos a fomentar las vocaciones. No tengamos miedos. Mirad, ¿queréis que os diga una cosa? Entregar la vida por Jesucristo merece la pena. Le pedimos de manera muy especial a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza, que nos dé un corazón noble y generoso. Para cuando escuchemos esa palabra en nuestro interior, sígueme, lo dejemos todo. Que así sea.